Amables amigos, muy buenas tardes, muy buenas tardes, bienvenidos a Canal 72 Noticias. Me da mucho gusto, como siempre, que me pueda acompañar el día de hoy, pues día miércoles. Mi nombre es Mauricio Escamilla y bueno, pues traemos las noticias más interesantes del día. Pues el presidente da la noticia de cómo va a ser la vigilancia del Tren Maya, cómo se van a hacer estas, pues estas vigilancias, porque pues la oposición empezó a pregonar que era inseguro, iba a ser inseguro el Tren Maya. Recuerde usted que la oposición, pues de todo le pone pero, a todo le pone pero, pero el presidente de la República el día de hoy dijo cómo van a ser estos recorridos, estas vigilancias para tener la seguridad de la gente y del mismo Tren Maya. Además, en otra noticia súper importante, pues no creerá usted lo que le pidió el presidente López Obrador a Joe Biden. No lo va a creer usted, el presidente, el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, pues va a aterrizar aquí en México. No creerá usted lo que le pidió López Obrador a Joe Biden. Vamos a empezar con el 72 Noticias. Muy buenas tardes, bienvenidos. Y bueno, pues como le comentaba yo el día de hoy, pues ya tenemos aquí también esta nota rápida. Le voy a comentar cómo quedaron los días de vacaciones, porque esta noticia es muy, muy importante, muy interesante para que usted sepa de viva voz cómo es que esta, pues este decreto que firmó el presidente el día de ayer, pues va a quedar ya vigente. Mire usted, por un año serían 12 días, o sea, usted entra a trabajar y serían sus primeros 12 días por el primer año. Y después del primer año se van sumando, en este caso, por dos años, 14 días, o sea, serían dos días más. Por tres años, 16 días, o sea, cuatro días más. Y así sucesivamente, cuatro años, 18 días, cinco años, 20 días, de seis a diez años, 22 días, de once a quince años, 24 días, de dieciséis a veinte años, 26 días, de veintiuno a veinticinco años, 28 días, de veinticinco a treinta años, 30 días, y por último, de treinta y uno a treinta y seis años, quedarían en treinta y dos días. Esta es una excelente noticia porque recordemos que desde los tiempos del PRI que implantaron este tipo de beneficios al trabajador, pues nunca se aumentó. Se quedó en seis días y pues éramos de los países que menos vacaciones teníamos en el año. Eso ya cambió con este decreto que hizo el presidente López Obrador, lo cual nos da mucho gusto y que ya se publicó el día de ayer en el Diario Oficial de la Federación. Mire usted, le quería yo comentar, pues el presidente López Obrador da respuesta a estas inquietudes que tenía la gente porque pues decían que el Tren Maya iba a ser inseguro, iba a ser pues objetivo de muchos delincuentes y pues no, mire usted, el presidente de la República el día de hoy en la mañanera, pues comentó que ya se implementó un plan. ¿Quién va a vigilar estos trenes? ¿Quién va a vigilar a la gente? Vamos a poner el video para que escuche usted de viva voz del presidente. ¿Quién va a vigilar estos trenes? Vamos a escuchar al presidente hoy en la mañanera. En toda la ruta del Tren Maya va a haber vigilancia de la Guardia Nacional, incluso en los trenes. Y va a haber vigilancia aérea, en helicóptero, en toda la ruta del tren. Como ya escuchó usted al presidente, pues este Tren Maya va a ser súper seguro. Ya escuchó usted que va a haber Guardia Nacional dentro del tren, va a haber Guardia Nacional en el recorrido del tren y por vía aérea. Entonces, muy seguro el proyecto del Tren Maya. La verdad es que estamos encantados con esta noticia que nos da el presidente porque aparte de que va a ser muy seguro, pues es un recorrido que no existía y va a detonar el progreso en todo el sureste de México. Mire usted esta noticia que se ha hecho viral en estos momentos. El primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, confirmó que va a aterrizar en el Aifa. Así lo comentó Jorge Armando Rocha. Mire usted, informa AMLO que el avión que transporta al primer ministro Justin Trudeau de Canadá bajará en el aeropuerto Felipe Ángeles. ¿Y qué cree usted? Hasta los derechangos están echando espuma por la boca haciendo chile con el rabo. Mire usted lo que comenta este pues barbaján de Carlos Loret de Mola. El mismo lo puso en su portal Latinus y en el cual pues se burla un tanto, porque como el presidente hizo algún comentario en la mañanera, mire lo que dice este barbaján de Carlos Loret de Mola. López Obrador pide a Biden que por amistad y por diplomacia aterrize en el Aifa en su visita a México. Vamos a, pues como le comento, estos barbajanes de Latinus de la derecha están enojadísimos, están furiosos porque Joe Biden puede aterrizar en el Aifa y eso obviamente pues a ellos no les conviene porque pues atacan al Aifa una y otra vez, ¿no? Que el avión más poderoso, uno de los transportes, en este caso el avión más poderoso del mundo de Joe Biden, pues imagínese que aterrize en el Aifa, pues no le conviene para nada a la oposición. Y mire usted cómo lo comentó hoy el presidente López Obrador, pues en la mañanera, el presidente de la República pues comentó precisamente, le preguntaron, informó que Trudeau iba a aterrizar aquí en México y mire usted, vámonos rápidamente al video para que vea qué le pidió el presidente López Obrador a Joe Biden. Vamos a escuchar. Está ya garantizado que el primer ministro Trudeau va a bajar su avión en el aeropuerto Felipe Ángeles y hoy nos dicen del presidente Biden, yo estoy haciéndole la recomendación y ojalá de la embajada de la embajada de que es muy seguro y muy buen aeropuerto el Felipe Ángeles y ojalá y baje ahí el avión del presidente Biden, porque además, si no aterriza ahí el avión del presidente Biden, imagínense las ocho columnas del Reforma. Entonces, porque no es un asunto de logística, es un asunto político. Esto a lo mejor el presidente Biden no lo sabe, pero estoy aprovechando para decirle que por amistad y por diplomacia le pedimos que su avión aterrice en el aeropuerto general Felipe Ángeles. Porque imagínense nuestros adversarios, ojalá y siempre actuemos con sinceridad. Pues ya escuchamos al presidente López Obrador que el favor que le pide a Joe Biden es que aterrice en el AIFA. Esto para obviamente, pues para que la oposición se enfurezca más, como ya lo dijo, las ocho columnas del Reforma serían que el avión presidencial, el Air Force One del presidente Joe Biden, no aterrizaría en el AIFA. Entonces, pues él comenta en forma, pues en forma sarcástica que ya le pidió a Joe Biden que si podría aterrizar en el AIFA, pues para que vieran que es un excelente aeropuerto y que vieran que obviamente, pues es un autobús, un aeropuerto, perdón, de primera clase. Gracias, pues le pido que se suscriba al canal 72 Noticias, por favor ayúdenos con su suscripción, ayúdenos con su like, comparta este video. Por mi parte ha sido todo, muy buenas tardes, hasta un próximo video. Mi nombre es Mauricio Escamilla, hasta la próxima. Gracias, hasta pronto.